Estimado profesor, estimados compañeros, reciban nuestro saludo. Vamos a compartir nuestra participación en el presente foro referido a compartir algunas ideas respecto al objetivo de desarrollo sostenible número 4 concerniente a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, en principio es oportuno resaltar que la educación es el principal vehículo para cambiar el estilo de vida de la población. La educación constituye el instrumento, el procedimiento a través del cual se producen grandes transformaciones en la vida de las personas y de sus familias. Y por eso es una responsabilidad importante que las naciones del mundo la han tomado en consideración para hacer que la población venza la pobreza y pueda salir adelante. En esa dirección y reconociendo la importancia de este objetivo de desarrollo sostenible y con relación a la meta 4.1 que establece que de aquí al 2000, bueno, del inicio de la dación de estos objetivos al 2030, se deberían asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Conociendo la naturaleza de nuestro país y nuestras dificultades, nosotros creemos que se presentan tres limitaciones importantes sobre las cuales debemos generar políticas públicas, un consenso y una adecuada articulación entre los tres niveles de gobierno. El primero es el referido a la capacitación y al fortalecimiento de capacidades de los docentes. Nosotros consideramos de que docentes bien capacitados en todas las esferas van a poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que involucre una promoción adecuada de los conocimientos, un fortalecimiento de capacidades y de la misma forma la adquisición de habilidades para resolver problemas. En segundo lugar, nos parece muy importante una adecuada infraestructura, tanto física, tradicional, como a nivel tecnológico y para ello debemos generar políticas públicas que nuevamente insistimos involucren a los tres niveles de gobierno. Y en tercer lugar, dada la ruralidad importante que tenemos en el país, consideramos necesario una promoción de la movilidad urbana para que los niños y niñas, jóvenes y señoritas puedan acceder a cada una de las instituciones educativas cuando esto sea requerido. Y para ello, implementar un conjunto de mecanismos que vayan más allá del medio pasaje, sino buscando el compromiso de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, para garantizar que esto se pueda desarrollar. Creemos que estos tres elementos, sumados a importantes avances como se han tenido a nivel de la alimentación, nos van a ayudar a mejorar y cumplir con esta meta de este objetivo tan importante. Muchas gracias. 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 Gracias.